Bienvenidos a la plataforma online de competiciones profesionales. Crea tu ficha y registra tus equipos para inscribirte en las distintas competiciones de juegos y plataformas. Introduce tus resultados de cada partido en el bracket. Compite contra clubs de tu división, gana premios y premios. En What You Play te ofrecemos distintas competiciones. Tú eliges dónde compites y cuánto quieres ganar. Los ocho mejores equipos de las primeras divisiones se enfrentarán en una final presencial, donde podrán demostrar quién es el campeón de temporada. ¿Eres un jugador o equipo y no tienes club? También tienes tu sitio en What You Play. Compite y demuestra tu nivel para que clubs profesionales se fijen en ti. Forma parte de algo grande. Compite en What You Play. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva jornada de What You Play. Mi nombre es Axel, Axel Martínez, y junto a mi lado tengo a Óscar Zola. Muy buenas, Axel. Pues ya estamos aquí de vuelta en What You Play después de una semana de parón, Zola, esos presenciales que tuvimos en Londres del Call of Duty Championship. Ya estamos de vuelta con más Call of Duty aquí en What You Play. Y hoy tenemos un doble plato. Tenemos el primero, va a ser la final de PlayStation 4. Y el segundo plato va a ser esa final de Xbox One. La verdad es que tenemos doble sesión en el día de hoy. Y empezaremos, como decía, con PlayStation 4. Pues sí, esa primera vez que tenemos aquí PlayStation 4, vamos a ver dos equipos que no hemos podido volver nunca nosotros en streaming. Vamos a ver cómo se desarrollan, si tienen tanta diferencia de nivel, o nos sorprenden y nos demuestran un gran nivel equiparable a lo que es Xbox One. Pues sí, la verdad es que nos pilla bastante por sorpresa a nosotros dos realmente. No conocemos mucho la escena de PlayStation 4. Hemos intentado prepararnos lo mejor posible. Así que, bueno, tendremos que ver este partido que nos depara. Como decía, vamos a empezar con el partido de PlayStation 4. Así que vamos a ir con ese partido entre el equipo de Expressive y el equipo de Hero Gamers. Pues sí, una composición... Bueno, el equipo de Expressive es un poco más conocido, ¿no? Un poquito, los jugadores nos suenan un poquito más. Knife, el Jimmy... Los hemos visto en otros sitios que la verdad es que han hecho unas jugadas. Son jugadores que tienen mucho nivel. Y bueno, el equipo de Hero es el que conozco menos. No sé mucho sobre los jugadores. Veremos hoy, a ver qué nos demuestran, a ver si pueden estar al nivel de un equipo conocido, ¿no? Porque más o menos lo conocemos, que es el equipo de Expressive. Pero bueno, todo eso que... Sí, Expressive que repite final tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Así que tienen doblete. Veremos si pueden ganar ambas. Juan ha encontrado Overgaming en la final de Xbox One. Así que, bueno, veremos qué tal se les da también en Xbox One. De momento están en las dos finales y, bueno, un poquito de suerte les puede llevar al doblete. Pues claro, aquí lo que no tenemos mucho es el tema de predicción. No sabemos... No podemos predecir demasiado quién puede ganar. Más que nada solo por nombres, ¿no? Pero bueno, yo... Es que no sé. El tema de Expressive yo creo que tienen un buen plantel. Por lo que he visto, he podido ver a ciertos partidos suyos. Bueno, pero ahora pasaremos con toda esa información. Vamos a... Sí, vamos a ver el bracket del torneo de PlayStation 4. Ahí lo tenemos, de la Week Masters Cup. El equipo de Expressive que llegaba por la zona izquierda del bracket. Ahí lo veis enfrentándose a Overgame en las semifinales. Es el partido más destacado. Y el equipo de HeroGamers que se enfrentaba a Eviden Victory en las semifinales también de su respectivo bracket. Eviden Victory y Overgame son clubes que conocemos. Son nombres que conocemos. Así que, bueno, si están estos dos equipos aquí probablemente sea por méritos propios. Así que, bueno, ese es el bracket. Solo vamos a pasar con las plantillas de ambos equipos. Y veremos. Tenemos por parte del equipo de Expressive... Tenemos a Nyther, Losakit, Jimmy y Drum. Y por parte del equipo de HeroGamers tenemos a Mixed, Drake, Ser Álvaro y a Artic. Esas son las plantillas que tienen ambos equipos. Los cuatro jugadores de cada equipo. Y vamos a ver los mapas que veremos en la final del día de hoy. Va a ser punto caliente en Biolab. Buscar y destruir en Riot. Enlace en Combat, tomar la bandera en Ascend, punto caliente en Solar. Enlace en Detroit, si fuera necesario. Bueno, obviamente, si fuera necesario, bueno, todos, claro. Sería a partir de punto caliente, si fuera necesario, punto caliente en Solar. Si fuera necesario de nuevo, enlace en Detroit. Y el último, en caso de que también lo fuera necesario, buscar y destruir en Terras. Así que, bueno, esos son los mapas. No sé si quieres comentar algo en especial de alguno de ellos. Me gusta el enlace de Combat, por ejemplo, a mí. No nos gusta tanto Ascend, también hay que decirlo. Punto caliente, sí, bueno, Ascend a mí tampoco me gusta tanto. Punto caliente en Solar está bastante bien también. Bueno, yo creo que son buenos mapas. Sí, la verdad es que, bueno, además de que los tres últimos que tenemos, los adicionales, por así decirlo. Siempre vamos a ver cuatro, que hasta al tomar la bandera vamos a verlo. O sea, eso está asegurado. Lo que viene después también son buenos mapas. Es que, realmente, en este juego tampoco tenemos mapas que sean muy criticados. No, no hay mapas malos. Hay mucha variedad de opinión, que eso es lo importante. Y yo creo que está bastante bien en el juego ahora mismo. Sí, vamos a hacer un pequeño inciso para lo que es este partido. Recordad que estamos en PlayStation 4 todavía. No tienen el nuevo parche, así que no hay ni nuevo comentarista, ni hay parche a la SM1. No, la SM1, recordad que con el nuevo parche que ya está en las consolas de Xbox, han quitado esas pequeñas balas que tenían más velocidad, más cadencia. Y ahora no están, o sea, aquí sí que lo veremos, en One no estarán. Pero la diferencia es que de cerca no explota tanto, ¿no? No te da la sensación de que la gente vuele, ¿no? Al cabo de tres balas, dos balas. Esto hoy lo veremos aquí. Luego en One lo veremos. Vamos a tener las dos versiones, ¿no? Vamos a tener el parche antiguo y vamos a tener el nuevo después. Veréis que el modo comentarista visualmente es mucho más chulo, es mucho más bonito. Y aquí, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Es muy cuadradito, muy rectangular todo. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar ya con este primer mapa de la gran final, si te parece. Vamos a empezar a cargarlo. Esperemos no perdernos mucho con el mando de PlayStation 4. Actualmente es la primera vez que toco el mando, así que espero no perderme mucho, gente. Y bueno, empezamos ya cargando este Biolab Punto Caliente. Como decíamos, Zola, no están mal los mapas, realmente no había ningún mapa así muy, muy malo en este juego, en realidad. Y bueno, empieza Biolab Punto Caliente, que veremos muchas M1 y más aún. Ya se ven, incluso con el parche, pues más sin el parche todavía. Y tanto, y tanto ahora mismo. Ya sabemos que tenemos aquí un lado más favorable, como tú muchas veces has dicho, que tienes más ventaja. Comenzarán sumando seguramente el lado que mismo... Bueno, no hay lado, no hay lado, porque todos están en el mismo, que es el Sentinel, lo que estamos comentando. Ahora parece que se cambian, van a... no sé si va a dar tiempo, va a dar tiempo de sobras. Vamos a ir con este primer map, este punto Caliente en Biolab. Y vamos a ir desde la zona... ¿Dónde será de Alas, si quieres? Vamos a salir del lado malo. Sí, salimos desde el lado malo. Vamos a ver con la cámara del equipo de Hero, del equipo de Hero Gamers. Está Arctic ahora mismo avanzando por la zona del Biolab. De momento empiezan a sucederse a las bajas. Es doble para el equipo de Expressive. Bien Arctic, vale. Una baja. Mirando desde la parte trasera, se va a meter para adentro. Ahora le cae el astuno y jugadores en la zona del azul. Ahora va a caer ante Drums, que estaba por la zona. La Drums que aguanta, ha hecho la doble. Tiene a otro jugador por la zona de Morado y el equipo de Expressive controlando bien el primer Hardpoint. Muy, muy, muy bien. Ya lo estamos diciendo, es el lado más favorable para ellos. Han entrado rapidísimo, tenían dos jugadores controlando. Ha caído uno, el otro jugador ha salido a responder. Y se han movido muy bien por el mapa. Han eliminado los jugadores que están entrando por la zona de arriba, que ahora mismo no me sale el callout. Pero bueno, ya está entrando el equipo de Hero Gamers, que se me ha olvidado el nombre. Hero Gamers que ha conseguido entrar, aunque quizá un poco tarde. Quedan todavía 10 segundos. Está aguantando desde dentro Artic ahora. Tiene a un jugador de cara. Es Chris, el que estaba por la zona, aunque ahora acaba cayendo finalmente. Está aguantando desde dentro. Va a tomar estos últimos puntos. A ver, espera un jugador. Al final han recortado bastante. Se van hacia el siguiente. Está Jimmy ya metido en el siguiente. Vamos a ver por qué aguanta desde dentro. Bueno, ahora hay calma. Ahora le viene un jugador. Lo consigue bien eliminar. Ha sido Drake el que entraba. Tiene otro jugador en la zona superior. No lo ha visto. Ahí le va a caer justo encima. Lo va a conseguir eliminar también. Es doble de Jimmy. Ahora se cae un jugador sola. Y no sé si quizás vamos a tener que parar la partida. 46 a 16. Apúntamelo aquí. Se nos cae un jugador. 47 a 16. Así que bueno, ya lo tenemos aquí anotado. Perfecto. Y bueno, vamos a tener que volver a empezar. Yo creo que no simplemente es para el equipo de Expressive. ¿Verdad? El 47. Sí, son 30 puntos, pero es que es el lado bueno. Ya es que se da casi por hecho. Es un poquito... ¿Qué podemos hacer? Porque realmente tendrían que cambiar de bando ahora mismo para que fuera esto justo. Pues nos tenían que informar más que nada. Porque claro, si el equipo de Expressive vuelve a partir del lado bueno es un poquito injusto, ¿no? Porque van a sacar otra vez la ventaja que han sacado del primer hardpoint. Bueno, y también que se van a dar un poco más como a moverse, ¿no? Un poquito ya saben los movimientos que va a realizar el equipo de Expressive. Pero bueno, esto lo tienen que... En verdad lo tienen que decidir los jugadores, ¿no? Hacer, pues decirlo, el fairplay, ¿no? De empezar otra vez de cero o directamente ya comenzar... Es que claro, es muy complicado. Siendo hardpoint no tienes la opción de... No, y además es que es el mapa. A mí no me importa que se repita el mapa, pero siendo hardpoint voy a chequear Twitter, si me permitís, para ver qué dicen los jugadores y demás. Ya en un minuto 10 segundos más o menos, ¿no? Sí, ha sido muy poco. Realmente lo que me importa es el lado, ¿no? Porque es lo que más se nota en este mapa y no veo del todo justo quizá que haya un equipo que parta desde el buen lado dos veces seguidas. Así que, bueno, vamos a ver si tengo alguna cosita por aquí del equipo de Expressive o algo por el estilo. Y bueno, de momento esperando. Creo que no se ha unido todavía el jugador que falta, a ver si le pueden invitar. Sí, el jugador que se ha caído es el que estamos diciendo, Loza Kit, que se llama Chris, ¿no? Hemos dicho que es Chris. Chris, que tenía el nombre diferente, por eso me estaba confundiendo. Ha sido el jugador que se ha caído. Bueno, es que ahora estamos a la espera de lo que quieran decidir los jugadores, que ahora mismo son ellos los que tienen que... Yo creo que lo más normal sería repetir. Yo no creo que tengan demasiada confusión en ese aspecto. Sí, vamos a ver qué deciden. No sé si tenemos a alguien por ahí. De momento yo estoy aquí chequeando. No tengo nada en Twitter, así que tampoco tenemos línea directa con los jugadores. Así que, bueno, vamos a esperar a ver si se une el jugador del equipo de Expressive y a ver si podemos empezar de nuevo este primer mapa. Recordemos que va a ser un mejor de siete. Tenemos a Expressive contra el equipo de Hero Gamers. Y, bueno, esto es PlayStation 4, que por fin lo tenemos aquí en WhatYouPlay también. La verdad es que, bueno, ha pasado tiempo. Sí que es verdad que se ha competido en WhatYouPlay en PlayStation 4, pero nunca los habíamos tenido aquí en streaming. Y por esta primera vez los tenemos aquí, así que saludos a todo el mundo de la comunidad de PlayStation. Sí, for the players, ¿no? Sí. Para vosotros, jugadores. Ahí estamos esperando todavía que se una el jugador del equipo de Expressive. Como dices, era Loza Kit, que era Chris. Sí. Ah, lo cambiaré, mira, por décharle. Sí, a ver si se puede unir. No sé si quizás lo tenemos que invitar nosotros. Voy a probar de invitarlo. A ver si lo tengo por aquí. Ahí está. Invitar. No sé. A ver si lo invitamos y a ver si así él se puede unir. No sé si ha caído o ha pasado algo por el estilo. Yo lo he invitado ya, le he dejado la invitación. Y bueno, veremos qué se decide entre los jugadores. Lo que tú dices, yo empezaría de cero básicamente y empezaría otra vez. Es lo más justo porque hay un equipo que va a partir desde el lado bueno. Sí. Y es una tontería empezar con 30 puntos más. No sé, a ver, quizá el equipo que va ganando evidentemente no lo ve una tontería, pero es que claro, en partidas del lado bueno. Además que se ha caído el jugador de ellos. Sí, es cierto. Es cierto. Lo más lógico sería empezar de nuevo y ya está. Primero que entre, ¿no? El jugador. Primero que entre, que se reconecte. A ver si ha tenido ciertos problemas. Así que bueno, vamos a hacer, si te parece, un pequeño parón porque no reconecta el jugador. Hacemos un pequeño parón a ver si podemos hablar con árbitros y con los jugadores. A ver si no se nos puede unir de nuevo Chris. Y ahora mismo estamos de vuelta con esta final de PlayStation 4. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos aquí de vuelta. El equipo de Expressive Zola, que finalmente nos comenta que va a jugar con un pick-up. Sí, parece que Chris se le ha quitado la luz. El contrato con Endesa se le ha terminado. No ha pagado la factura y... Bueno, no sé, se le ha ido la luz. Supongo que a lo mejor va para largo y quizá pues por eso... Yo pensaba que a lo mejor habría sido un corte, porque un corte te puede pasar, pero... Bueno. Nos han dicho que al final cogen pick-up, no van a jugar con Chris. Supongo que habrá sido un corte largo, a lo mejor hay alguna obra o por ahí. Y bueno, estamos especulando por especular, pero... Me imagino que es eso, porque un corte de luz te puede pasar, es verdad. Sí, sí, sí. Pero te vuelve, entonces no sé. Me imagino que habrá sido por algún problema que tiene Chris en su zona o algo por el estilo. Así que bueno, finalmente van a jugar con un pick-up. Raistec. Sí, del equipo de Victory. Así que bueno, vamos a empezar la partida. Empezamos de cero en principio, no tenemos ninguna noticia. No se ha dicho nada, ¿no? O sea, ir para adelante y supongo que es lo más normal, ¿no? Reempezar de cero. Sí, porque además han usado un pick-up de más. Estaba comprobando aquí, me comentó que sí, que empiezan de cero. Ok. O sea, que de cero empiezan. Así que bueno, de cero empezamos ya este Viola Punto Caliente. Ahora mismo está cargando la partida final de PlayStation 4. Por fin, ahora sí, empezaremos este mejor de 7 entre Expressive y el equipo de Hero Gamers. Pues ya, ahora estamos aquí a punto de cargar la partida. Ya estamos con los jugadores colocándose en los lados. Otra vez vamos a repetir. El equipo de... ¿Ha cambiado los lados? No, ¿no? No, 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 no. Sí, se han cambiado los lados. Sí, se han cambiado los lados. Pero qué. Bueno, da igual. Pero muy raro me parece. Siendo el lado más favorable, quiere regalarle, ¿no? Ese bando al equipo contrario. Vamos a ver cómo decide atacar el equipo de Hero Gamers. A ver cómo aguanta esos primeros puntos que en teoría tenían que llegar antes. Pero bueno, ponme el marcador de los jugadores, Axel. Por favor. ¿Él? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. El equipo de Expressive que se ha metido desde el lado malo, ¿eh? Hacia el hardpoint ahora. Y ha metido desde dentro. Está Jimmy aguantando la zona del hielo. Le lanzan la PEM. Tiene otro jugador ahí justo tocado, Álvaro, que insiste por la misma zona. Hay for down ahora mismo. Pues parece que es al revés. Que el equipo de Expressive que domina el bando más negativo. Se está poniendo ahora mismo por delante. Son casi ya 20 puntos de diferencia. Ahora mismo se dan los 20 puntos de diferencia para ellos. Y siguen aguantando muy, muy bien. El equipo de Hero Gamers que no consigue incluso entrar al hardpoint. Han sube esos primeros cinco puntos. Ah, se hace una doble perfecta el jugador Arctic. Y bueno, ya vemos la rotación del equipo de Expressive que se siente hardpoint. Pues sí, vamos a ver porque el equipo de Expressive está en el siguiente. Es Drums el que está por la zona. Ahora va a caer Drums. Viene Jimmy desde la zona superior. Vamos a ver si consigue alguna de las bajas. Tiene a jugadores por la zona, pero no los ha visto, creo. Ahí está el jugador disputando. Jimmy que sigue aguantando. Hay tres compañeros dentro del hardpoint ahora. Consigue eliminar a un jugador desde naranja. Tiene otro jugador justo delante, justo enfrente. Otro desde la nieve. A la Jimmy que tiene que moverse porque lleva la SM1. Aunque recordemos que estamos prepatch, antes del parche. Ahí tiene un jugador justo delante. ¡Oh, triple! Que se hace la triple ahora. Ahí vemos cómo se marcha para la zona del nieve. Tiene otro jugador más. Lo va a conseguir a Forbi finalmente, pero se mete Álvaro. Aguantando desde dentro. Tiene un jugador justo enfrente. Ahí vamos a ver cómo lo elimina, pero viene por la espalda el jugador del equipo de Expressive. El equipo de Expressive que se mete para adentro. Ahora justo va a caer. Neizer que está aguantando desde dentro. Tiene un jugador justo encima. Lo va a eliminar a su compañero, Jimmy. Y ahora aguantando Neizer desde dentro. El equipo de Expressive Zola que está jugando. Bueno, abrumando al equipo contrario. Dos hardpoints muy, muy buenos. En el primero han sumado unos 20-30 puntos. Y ahora mismo han sumado los que le quedan. Y bueno, ya está el equipo de Hero Games haciendo la rotación al siguiente. Sabemos que es uno muy pequeñito que tienes que estar el primero. Ya caen dos jugadores por parte de su equipo. Quedan dos dentro del hardpoint, que son los más importantes. Son los que tienen que hacer tiempo para que lleguen los otros. Dos compañeros. Cae el primero. Y bueno, parece que lo van a aguantar bastante bien. Ya está el equipo apoyando. Y bueno. Ahí está Álvaro desde dentro. Vamos a ver si consigue la baja. Finalmente no. Pero va a ser su compañero Drake el que la consiga. Tiene otro jugador desde dentro. Es Jimmy el que entra por la zona. Ahora cae Jimmy. Se mete Drum desde la zona superior. Ahora va a bajar directamente hacia el azul. Tiene un enemigo justo enfrente. También a un compañero. Ahora se mete para adentro. Aunque es Mix el que pilla la baja por la zona trasera. De nuevo se mete Jimmy para adentro con la doble. Ahora va a conseguir la triple para limpiar el hardpoint. Aquí Jimmy. Y tiene otro jugador más. Lo va a conseguir eliminar. Consigue la triple. La cuádruple de hecho. Baja Jimmy desde dentro. Y el equipo de Expressive que va a tomar estos últimos 10 puntos de la casa azul. Sí, es uno de esos pequeños puntos que le quedan al final. Ha hecho muy bien al principio el equipo de HeroGamers. Ya están rotando al siguiente. Ya están en la zona de verde colgados. Tienen que aguantar esta zona. Sabemos que cualquier arma larga se pone aquí arriba en estos postes. Y controla perfectamente el siguiente hardpoint. Ya lo están haciendo perfectamente. Ahora mismo el equipo de HeroGamers tenía que dar la vuelta completa para tener más visión. No entrar tan a ciegas porque si entras desde la zona de rojo. Como que entras de ciegas y te matan muy fácilmente. Ahora van a entrar tres jugadores adentro. Bueno, vamos a pasar en la acción. Vamos a ver por qué se mete Jimmy para adentro. Se consigue la asistencia. Es su compañero el que se ha llevado la baja. El equipo de Expressive que está dominando por completo el mapa. Jimmy con otra más. Tiene otro jugador justo enfrente. Le va a lanzar la stun. Ahora tiene Arctic desde dentro que consigue bien la baja saltando hacia la zona superior. Consigue la doble aunque inmediatamente es eliminado. Ahora viene Drake por la parte trasera pero va a caer también. Álvaro que se mete. Ahí tiene un jugador. Lo va a dejar bastante tocado. Pero rápidamente el equipo de Expressive que reacciona por delante y por detrás. Y se mete para adentro de la zona del verde. Ahora están dos jugadores parados en el verde. Van a tener que romper esas defensas en la parte central zona. Pero el equipo de Expressive parece que no tiene problemas para hacerlo. No, la verdad es que ya son casi 100 puntos para el equipo de Expressive. Haciendo muy buena primera rotación. Jimmy que está jugando a nivel altísimo. 19-8 para él. Muy bien el equipo de Expressive en general. Llevan hardpoints que han sumado muchos puntos. Ahora ha ido uno que ha sido del laboratorio. Pero bueno, ya es que la diferencia es muy, muy grande. Pues ya te decimos que está Jimmy desde la parte delantera y va a conseguir la doble. Jimmy que está un par en la triple baja de nuevo desde dentro del hardpoint ahora. 22-8 para él. Tiene otro jugador que viene desde el verde. Hola, ¿qué tal? No, va a caer finalmente. Es Drake el que se lo lleva. Ahí que se mete para adentro. Yolo. Ahí va a conseguir bien la baja. Pero finalmente cae ante un jugador del equipo de Expressive. Cae también Arctic desde dentro. Drake de nuevo que respawnera la parte inferior. Otra triple de Jimmy ahora. Y todo el equipo de Expressive está desde dentro. Ahora cae Jimmy. Drake que se viene por la parte trasera desde la zona del anime. Ahora va a caer también Drake consiguiendo una baja antes. El equipo de Expressive que va a tomar los últimos puntos del hardpoint central. Y Zola. Esto huele muy feo para el equipo de HeroGamer. Solo huele muy feo porque madre mía cómo está jugando Expressive. Está jugando muy, muy bien. La verdad es que pinta que este mapa no le queda mucho tiempo. Que va a acabar por puntuación. Ahora mismo al ritmo que lleva Expressive. Que no para de matar y matar y matar. Sobre todo Jimmy está haciendo un mapazo. Y bueno, Drums también está haciendo muy bien. Pero con un rol diferente. Usando el AR. Está controlando más lo que es las zonas lejanas. Cubriendo a sus compañeros. Y bueno, ves. Es que el equipo de HeroGamer no está metiendo bien. Están yendo muy juntos. Mira. Triple baja para Drums ahora. Fácil. Además fácil. Desde la parte trasera cubriendo bien el respawn de morado. Ahora tiene otro jugador por la zona. Pero es su compañero el que viene a hacer la cobertura. Quedan todavía 25 segundos. Y están tomando por completo el hardpoint de la zona del secado. Otra doble. Fácil para Drums ahora. Está Drake desde dentro. Aunque ahora consigue la baja bien a Arctic. Jimmy que se mete para adentro. Vamos a ver si consigue limpiar de nuevo. Tiene un jugador. Lo va a conseguir limpiar. No, finalmente es a Arctic el que se lleva la baja. Sí, bueno. Drums ya en el siguiente aguantando. Parece que el equipo de Expressive... No entiendo nada. Se viene al siguiente a intentar finalizar probablemente el mapa. Ahora va a dejar tocado un jugador. Está Jimmy también desde dentro. Jimmy que consigue una baja. Tiene otro jugador justo arriba. Doble de Jimmy ahora. Aguantando. Tiene otro jugador más. Triple baja para Jimmy. Madre mía. ¿Cómo está Jimmy? Otra más que se lo va a encontrar desde la zona de la nieve. Lo va a dejar tocado. No lo consigue eliminar. Otro jugador que le viene. El que había dejado tocado previamente. Ahora finalmente va a caer Jimmy. Se mete todo el equipo de Hero Gamers. Drums que venía desde la torreta hasta Nyzer. Ahí está en una buena posición. Va a conseguir... No, no va a conseguir eliminar a nadie. Pero finalmente se marcha a ejercer presión con el ASM1. Se viene que por la parte del naranja va a conseguir una baja. Pero no es suficiente. Todavía hay tiempo para terminar el mapa en este hardpoint. Vamos a ver porque Nyzer se mete hacia el hardpoint precisamente. Ahora ya no hay tiempo. Van a tener que rotar al siguiente. El equipo de Hero Gamers toma los últimos puntitos. Bueno, los iba a tomar. Y bueno, ahora se viene a pelear los Raistek. Que no está teniendo la gran actuación. Pero bueno, claro. Cuando el equipo está slayando de esa manera... Pues sí, la verdad es que debe estar un poco fastidiado. Oye, dejadme alguno ya. Que estáis limpiando el mapa. Que es una barbaridad como limpian a los jugadores de Hero Gamers. Ah, ya está. Muy bien. Muy buena primera baja. Buena. De Arctic limpiando perfectamente ese hardpoint. Que sabemos que es triple de Arctic. Triple para Arctic ahora. Muy francazo. Aunque ahí se emociona demasiado. Y Nyzer que estaba bien desde la zona del morado. Un poquito ahí de disrespect con el franco. Se mete desde la parte de la nieve. Ahora se viene para dentro del azul. Vamos a ver porque se va a encontrar con jugadores enfrente. No se va a encontrar con nadie de momento. Porque tiene a tres jugadores dentro. Consigue uno. No consigue la doble. Pero está Rystek aguantando desde dentro. Puede sorprender. Va a dejar a jugar tocado. Lo va a conseguir eliminar. Es doble para Rystek. Buena jugada. Y se mete bien Nyzer ahora. Con el láser. Tiene el vuelo. Ahí va a aguantar desde la zona superior. No es mala esta excepción. Esta excepción habilidad para este hardpoint realmente. Ahí tiene un jugador justo enfrente. Lo va a dejar tocado. No lo va a conseguir eliminar. Pero rápidamente... Esto se va a acabar. Mire el drum. Esto se va a terminar aquí. Va a ser mapa para el equipo de Expressive. Con esa última baja. Wow. Y Zola. ¿Qué ha pasado? El equipo de Expressive. Muy bien. Pues Expressive ha destruido literalmente al equipo de HeroGamers. No han aparecido en todo el mapa. No ha habido un hardpoint que dominaban demasiados puntos. Solo ha habido en la primera rotación el equipo de HeroGamers que ha hecho 20-30 puntos en ese hardpoint. Que han dominado el inicio. Que es que luego... Sí. Nos han arrollado. El equipo de Expressive arrollando al rival, la verdad. Y bueno, ahí está el resultado. Que han ganado 250-88, si no me equivoco, 82-82. En ese primer mapa Zola, así que... Al club de los 100 puntos. Sí. El equipo de Expressive muy dominante en ese primer mapa. Pues sí. Además de Jimmy lo hemos visto... Suerte que hemos pinchado mucho su cámara y hemos visto muy buenas dobles por parte de... Dobles no, triples. Sí, por parte de Jimmy. Dobles se quedan cortas, imagínate. Con lo bien que ha jugado, se ha movido muy bien. Ha sido el Slayer, SMG de su equipo. Lo hemos tenido por otra parte de Adrums, que estaba con la AR limpiando muy bien en las zonas largas. Y bueno, es que en definitiva hay el resultado. Vamos a pasar a este Busca y Destruir. Otro modo diferente, ya lo sabemos, es el modo más clásico realmente de Call of Duty. Es que lleva más tiempo ahora mismo dentro del Rule Set. Y bueno... Vamos a buscar y Destruir. Veremos si el equipo de... Otra dinámica de mapa. Veremos si el equipo de HeroGamers es capaz de hacer algo en este mapa, porque la verdad es que... Lo necesitan. Porque luego vienen respawns. Lo necesitan, vienen respawns después y el equipo de Expressive parece muy muy fuerte ahora mismo, la verdad. Muchísimo, la verdad es que teniendo jugadores que... A mí me dan este mapa ahora mismo y digo, esto es un 4-0. O sea, a mí me enseñan este mapa... No hay más. Y no, sin conocer a los dos equipos, sin saber quiénes son, me dan este mapa y yo digo que estos son 4-0. Te dejo con la sensación de... Veremos si HeroGamers en vez de, en cambio, es un equipo completamente distinto, porque en Hardpoint no han jugado a nada. Parece eso, que como no conocemos demasiado a los jugadores, parece que el equipo de Expressive es mucho más superior al equipo de HeroGamers. No sé si la gente del chal lo estará comentando ahora. La verdad es que siempre se quedan esas discusiones de, oye, estos son muy malos, estos son muy buenos. Pero bueno, al fin y al cabo... Eso tenía que pararlo. Eso lo tienen que mostrar los jugadores dentro de la partida. Hemos visto un primer mapa, que se podría decir que sí, que Expressive es muy superior al equipo de HeroGamers. Pero bueno, el buscar y destruir es diferente, es totalmente diferente. No sabemos si el equipo de HeroGamers se les da mucho mejor este modo. La verdad es que es muy importante dentro de lo que es la rotación de mapas. Pero bueno, es que también hay luego el tema de respawn. Si no he jugado, es que en Expressive quemada muchísimo. Que pueden ser que Nooblink te demuestren también sus dotes de Slayer y tengan a un jugador que, bueno, el objetivo, ¿no? Nooblink cargando la partida, se han equivocado de equipo los jugadores, así que en cuanto esté cargada empezaremos. Y 1-0 para el equipo de Expressive, como decíamos, la verdad es que ha sido un mapa bastante sencillo para ellos. Sí, o sea, no hay mucho que decir realmente. O sea, es un mapa que ha abrumado un equipo al otro. Sí, a veces pasa, a veces no pasa. Mira, esto va como... No es muy normal en las finales realmente, encontrarse esa diferencia tan mismal de mapas. Pero bueno, estamos poniendo muy mal el equipo de HeroGamers, pero ahora mismo tienen el momento, ¿no? De reivindicarse y de ganar este UpsCastry y empatar la eliminatoria. Vamos a ver qué deciden hacer, a ver si nos sorprenden con alguna cosa estos jugadores de PlayStation 4 que tampoco vemos, ¿no? Y hoy que podemos ver, a ver si nos sorprenden. Sí, es interesante, ¿no? Que quizá vemos algún tipo de estrategias que no estamos acostumbrados a vez. Ahí vemos a Neizer, por ejemplo, en esa casa superior de la cárcel. Ahí pelea de Sniper, Álvaro, que se la juega. Neizer que consigue la baja. Mientras tanto, Mix está muy tocado en la parte central. Veremos si sale hacia B, sí que lo va a conseguir. Y ahora se espera en esta zona superior. Parece que lo han visto. Es Drums finalmente que se lleva la baja. Solo queda un jugador del equipo de HeroGamer, Drums, con la doble. Es Artic. Artic que ha visto a un jugador, ha visto a otro, saben dónde está, pero él también. Y finalmente es el jugador del equipo de Expressive Drums, creo, el que se lleva la baja. 1-0. Qué explosión, ¿no? La verdad. Sí, vamos a ver la repetición ahora. La verdad es que me ha parecido que eliminaba. Se ha quedado un poco bugeado esto. Sí, mira, a ver si lo podemos ver. Ahí lo tenemos. No, no, sí que lo ha dado. Sí, sí, sí. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Ya hemos dicho que lo ha visto. Qué puede decir. Qué decimos. Esta ronda ha sido prácticamente lo mismo que hemos visto en el primer mapa. Ha sido rápido. Sí, una ronda rápida y explosiva para el equipo de Expressive. 1-0. Empiezan este buscar y destruyen el marcador a favor. Mal movimiento de Álvaro se podría decir, ¿no? Con el fango tirador. Sí, muy arriesgado. Sin sentido. Viendo que tienes al otro jugador que va con un sniper, saltas, pierdes mucho tiempo saltando y además pierdes precisión. Y el otro jugador estaba quieto. Uy, ahí van a pillar a Drum. Sushiando por la parte trasera. Uno por uno el intercambio que ha habido ahora. El equipo de giro ahora mismo con ventaja en América. Tiene otro jugador justo enfrente de Nizer. Nizer que va a caer. Es Jimmy el que se queda solo contra el mundo. Pero ya hemos visto lo explosivo que puede llegar a ser Jimmy. Vamos a ver si es capaz de hacerse en la jugada. Balanzar esa granada. No va mal, pero no va a conseguir impactar a nadie. Quedan todavía 40 segundos. Le han platado la bomba. Vamos a ver si es capaz de hacérsela. Es muy complicado. Es uno contra tres. Tiene un jugador en la zona del fuego. Parece que no lo ha visto. No llegó a verlo. No, sí que lo han visto. A él sí que lo han visto. Vamos a ver porque le están siguiendo. Tiene un jugador también en la zona inferior del segundo Harpoon. Ahí tiene un jugador en la zona superior. Lo va a conseguir eliminar. Y es uno a uno en el marcador ahora. Bueno, primera jugada que demuestra algo en el equipo de HeroGamers. Han jugado muy bien, han tenido unas bajas muy prontas. O sea, muy al principio de las rondas y muy rápidas. Y bueno, ahora es el equipo de HeroGamers que tiene que coger la dinámica de ganar rondas. Intentar hacer el primer break de este mapa. Y ahora le toca hacer la defensa al equipo. Ay no, perdón. El ataque al equipo de Expressive. A ver si hacen ese típico rusheo a la bomba de A o deciden hacer otra cosa. Vamos a ver porque está... Tenemos lanzando esas dos granadas. De momento no va a impactar con nadie. Se viene por la zona superior hacia el centro. Aguantando y esperando. Tiene un jugador por la zona. Es Mix de nuevo. Y otro jugador es Álvaro. El que está tumbado ahí. Vamos a ver porque Álvaro se está movilizando. Ahí lo ha visto. Vamos a ver. Drums que no sabe por dónde salir. Tiene a Mix también en la parte inferior pero él no lo sabe. Ahora se marcha hacia la parte trasera. Va a tener que retroceder. Mientras tanto Drake consigue una baja. El equipo de Expressive ahora mismo con inferioridad numérica. Cae Jimmy que es uno de los jugadores más importantes de su equipo. Pero bueno, tienes a Drums que va a 3-1. Que está haciéndolo muy muy bien. Se está moviendo muy bien por el mapa. Ahora se va a intentar colar por la espalda. Va a intentar sorprender al equipo de HeroGamers por aquí. Y no va a poder caer. No se lo lleva. No se lo lleva. Se queda ahora Nizer con Raistek. Están, bueno, sorprendentemente en la espalda del equipo rival. ¡Oh, wow! El kill que ha conseguido Mix ahora. Raistek se queda uno contra tres. Va a conseguir una baja, pero no la segunda. Y el equipo de HeroGamers que consigue poner la segunda ronda. Sí, segunda ronda para ellos en racha. Está ahora mismo el equipo de HeroGamers. Que parece que quiere cambiar la dinámica del partido. Porque ahora mismo he pintado muy feo para ellos. Pero bueno, estas dos rondas pues hay que les den un poco más de confianza. Y siguen este buscar y destruir. Vamos a ver, porque están ahora mismo por arriba en el marcador. En este buscar y destruir. Veremos si siguen con esta dinámica. No va a dar la voz, pero estuvo hoy bastante resfriado. Londres. Es lo que tienen. Aguantando ahora la defensa. Va a tener que aguantarla el equipo de Expressive. Y atacando el equipo de HeroGamers. Nizer, que se viene directo hacia la zona del fuego. Han estuneado a un jugador justo enfrente. Ahí va a encontrarse con el portador de la bomba. Pero ha rápidamente eliminado. Por Mix, que era el jugador que estaba estuneado. No puedo reaccionar antes. Es uno por uno. Ahora, de momento, aguantando Raistek. En la zona inferior del objetivo de A. Comprobando que no hay nadie por la zona inferior del hardpoint. En esa zona inferior del tejado. De momento, esperando y aguantando. Vamos a pasar con otra cámara. Jimmy en el centro. Justo se lo hizo como uno. Uh, Drum se ha colado al fondo del mapa. Tiene Álvaro también en la zona superior. Ahí no es una buena idea hacer el challenge. Pero bueno, se queda solo Mix ahora. Que ha conseguido la baja sobre Raistek. Es uno contra dos ahora. O sea, porque creo que Drums no sabe dónde está Mix. No sé si lo ha visto ahora. Uno contra dos, como decía. Mix que retrocede. Creo que sí que se sabe que tiene un jugador por detrás. Porque está todo el rato mirando hacia detrás. Acaba de verlo a Kahn de dispararle. Acaba de verlo en el mapa, ¿no? Como disparaba. Le ha dado además un hitmarker. Bueno, parece que se va a dedicar a plantar el objetivo. Que es lo más normal. Además, estando en inferioridad. Le dejas el cargo al otro equipo, ¿no? Sí, veremos si es capaz de liarla, ¿eh? Porque como va plantada, uno contra dos no es tan complicado. Aunque ahora lo han visto. Ha visto hacia qué zona huida. Se ha ido hacia la zona inferior. Vamos a ver si lo tienen visualizado. Mix que se viene por la parte central ahora. Vamos a ver. Porque va a pillar a Drum por sorpresa. No, Drum viene bien ahí. Qué mala suerte ha tenido. Y es dos a dos ahora mismo en el marcador. Muy mala suerte por parte de Mix. Que estaba apuntando y justo ha dejado de apuntar. Y le ha aparecido Drum. Bueno, suerte. Y para uno, mala suerte para otros en esta jugada. Podría haber quedado un no para uno. Se podría haber herido. Podría haber hecho el lío. Pero bueno, ronda para el equipo de Expressive. Que pone el dos a dos. Vuelve a poner el empate en este Busquets Tuir. Bueno, ahora toca... Al equipo de Expressive hace el ataque. A ver si cambia, ¿no? Porque recordemos que el último ataque que han tenido ha sido un poco nefasto en general. Vamos a ver qué tal le sale esta vez. Pero sí, el último no ha sido gran cosa. La verdad, han caído rápido. Y es Drum ahora el que intenta con las granadas impactar con alguien. No se encuentra nadie. Pero ahora sí se encuentra Álvaro Álvaro que estaba con el sniper. Rápidamente también contesta Draco a la baja sobre Raistek. Nizer que la intenta con su sniper. Tampoco va a encontrarse a nadie por la zona. Ahora parece que se va a subir hacia la zona superior. Tiene un jugador justo enfrente. No va a sacar al sniper en el peor momento. Y se queda Jimmy solo de nuevo. Es uno contra cuatro ahora. Aguantando. Va a encontrar con uno de los jugadores. Va a conseguir bien eliminarlo. Pero está completamente rodeado. Necesita mínimo una baja más. Una baja más y le pone buena situación. Porque es un uno contra dos ya. Pero contra tres es muy complicado todavía. Vamos a ver si es capaz de conseguir otra baja más. De momento ha conseguido la primera. Y ha hecho algo que el primer pasito lo ha dado. Tiene todavía tres jugadores más por delante. Vamos a ver porque ahí se va a encontrar. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto el jugador del equipo de HeroGamer. Ahora quizá desde aquí sí que lo ve. Pero le van a ver. A él también sí lo ha visto. Va a conseguir la baja. Vamos a ver porque es uno contra dos ahora. Se va a subir para arriba. 20 segundos. Lo tiene justo enfrente. Vamos a ver si lo consigue eliminar. No. Ahí dio un paso en falso. Finalmente va a caer. Y dos a tres para el equipo de HeroGamer. Que yo creo que no es un susto pero casi. Casi les planta el susto del jugador del equipo de Expressive. Bueno han salido moverse bien. Aquí Álvaro ha sorprendido totalmente a Jimmy. Y bueno no sé. Es que ahora mismo el equipo de HeroGamer está demostrándolo. Está demostrando un buen bus que destruye. No está haciendo nada mal. Ha se ponido otra vez por ventaja. El equipo de Expressive en ningún momento. Ha sido en la primera ronda. Puede ser que sí. En la primera ronda es el único momento que se ha puesto por delante. Ha empezado muy bien. O sea el equipo de Expressive ha empezado igual de bien que el Hardpoint. Pero bueno parece que HeroGamer en el Buscader y Destruir sí que están jugando de una manera más organizada. Sí organizada y cohesionados. Jugando muy juntos. Y se ayudan totalmente entre ellos. A ver vamos a ver el ataque que deciden hacer. Me parece que me van a plantar ya una bomba de A. Vamos a verlo Arti que está con el objetivo de A. De momento no plantando todavía al equipo de Expressive. Drooms que se está colando también. Pero bueno va a aguantar en la zona de la alarma. Ahora aguantando. Se viene hacia la zona superior. No va a encontrar a nadie por aquí. Ahora sí que se va a ver a un compañero. Pero ese no tiene que dispararle. La bomba que va a ser plantada en el objetivo de A. Hay un jugador justo en la zona inferior del tejado. Ahí lo tiene justo enfrente. Nosotros lo vemos. Él no. Ahora Jimmy consigue una baja. La bomba que ha sido plantada. Ha visto drones al jugador. Creo que está dentro. Le habrá avisado a su compañero. Ahora sale para afuera Artic. Artic que se va a encontrar con la sorpresa. Se lleva la baja a Droom. Pero rápidamente reacciona Álvaro Jimmy. Que tiene un jugador en la zona superior. Lo va a conseguir eliminar bien con el ASM1. Ahora sale su compañero Nizer a intentar cubrirle. Nizer que lo va a dejar muy tocado. El jugador del equipo de Giro venía a intentar eliminar al que estaba desplantando la bomba. Y ronda para el equipo de Expressive. Muy arriesguada esa jugada. Se ha precipitado muchísimo. O sea podría haber conseguido la baja sobre Nizer. El que está disparando al aire. Porque no tenía tiro fácil. Quizá podría haberle encarado a Nizer. Y le daba todavía tiempo. Es que son siete y medio. Es muchísimo tiempo. Pero se ha cegado en el jugador de la bomba. Y evidentemente después ya no podéis matar al otro jugador. Es como un burro parecía. Para adelante a intentar matar a la bomba. Que realmente es el más importante. Si tienes al jugador que está haciendo la cobertura. Llega a matar a ese jugador. Y el otro se queda en bragas. Es irrelevante que mates al jugador que está desactivando la bomba. Si te matan después. Es completamente irrelevante. Ahora Expressive consigue la primera esta vez. Sí, sí. Otra vez. Ahora Drums. Como siempre. Está jugando muy bien este partido. Está demostrando un gran nivel en esta plataforma. No sé. Parece que está siendo uno de los mejores que estamos viendo en el día de hoy. Jimmy está un poco... Sí, Jimmy un poco más apagado que en el primero. La verdad es que en el primero Jimmy ha hecho un mapa espectacular. A veces pasa. Drums otra más. A veces pasa. O sea, que ciertos jugadores son muy, muy agresivos en Hardpoint y estos modos como... Ahí tiene a Mix justo enfrente. Vamos a ver porque Drums lo va a dejar tocado. ¡Oh! Mix se lleva la baja. Esa se ve uno prepatch. Por favor. Ahora Jimmy está en la zona superior. Precisamente tiene a sus compañeros por la parte trasera. A Mix que viene desde la alarma. Ahí lo va a ver. No le va a disparar todavía. Va a sacar el sniper. ¡Uy! Esta mira es horrible para mí, en mi opinión. Horrible, sí, sí. Para mí también. Ahí tiene a Mix a su compañero Rijstech. No le han avisado. Y Rijstech va a acabar cayendo. Es dos para dos ahora. Pero el tiempo sigue pasando. La bomba que tiene que ser desactivada. Ahí va a conseguir bien la baja finalmente el jugador del equipo de Expressive. Cuatro a tres para ellos ahora. De camino al dos a cero. Poniendo la remontada de la Expressive. Se vuelven a poner por delante en este marcador. En este marcador de este Busca y Destruir. Y bueno, a ver cómo decide reaccionar el equipo de HeroGamers. Que se está yendo el mapa realmente. Ahora mismo estamos entrando en una dinámica como estabas hablando antes. El tema de las dinámicas. Claro, uno ahora mismo está ganando. El equipo de Expressive está en un buen ritmo. Está jugando bien. Está siempre consiguiendo la primera baja. Y eso te da una confianza extra en lo que recurre el mapa. Bueno, ahora son ellos quienes tienen la ventaja. Ese momentum del que tanto hablábamos. Mira, se parece todo al tema del momentum real de Call of Duty. En la barrita esa. Cuando tienes más bajas es cuando tienes más confianza. Ahora atención porque el equipo de Hero ha brusheado de una manera muy bestia. Neisser, que no creo que sepa que le están plantando la bomba. Ahí está la bomba siendo plantada. Ahora se va a enterar. Va a activar el exo. Vamos a ver porque podrían cometer el error. No, finalmente no. Va a conseguir la baja bien. Es Mix el que cae. Pero la bomba está plantada. Es dos parados ahora. Quedan todavía 35 segundos. Neisser, que está en la zona superior. Va rápidamente a bajar las escaleras hacia el objetivo de A. Se da la media vuelta. Vamos a ver dónde está su compañero. Droom, son los dos con más bajas de su equipo. El equipo de Expressive. Ahora sube para arriba. Se va a encontrar con un jugador. Droom lo va a conseguir bien eliminar. Neisser va a acabar con el último, con el Sniper. Y va a ser el 5-3 para el equipo de Expressive. Por lo que comentábamos, el tema de las bajas. De tener un poco más de moverse mejor. De cubrirse y de hacer buenas rondas. Está haciendo que el equipo de Expressive tenga más confianza. De intentar apoyar. Se apoyan mucho mejor con ellos. Se cubren mucho mejor. Lo que vamos a ver. Y bueno, aquí es el 5-3. Se ponen a esa ronda. Y a llevarse al segundo mapa. El equipo de Expressive. Que la verdad están demostrando. Están muy superiores. Bueno, ahora están siendo bastante superiores. Sí, en eso son las rondas. La verdad que bastante superiores al equipo de Hero. No sé si es porque Hero se ha apagado. O quizá el equipo de Expressive ha puesto el turbo. No deberían haberlo hecho. O es lo que estás diciendo. El tema de... Quizá el equipo de Expressive ha puesto el care. Expressive y para adelante. Pero parece que... No sé, que Hero está un poquito más dormido de lo habitual. No consiguen terminar las rondas, ¿no? Antes han hecho una doble muy importante al principio. Y al final han acabado perdiendo la ronda. Entiendo. Vamos a ver. Porque está Raistek, mientras tanto, en la zona del objetivo de B. Un poquito aquí solo. Y abandonado. Tiene a un compañero justo detrás. En la zona del tejado de la cárcel. Ahora aguantando Raistek con el sniper todavía. Mirando la parte trasera. Pero no va a encontrar a nadie. Mientras tanto, Nizer consigue la primera de las bajas. Ahora va a plantar la bomba. Esto pinta mapa para el equipo de Expressive. Podría ser el 2-0. Raistek que está plantando la bomba ahora mismo. La bomba que va a ser plantada. Quedan 40 segundos para que el equipo de giro haga algo. Ahí está Raistek que te va a dar a subir. No, no llegas. Va a mirar hacia la zona delantera. No va a ver el jugador que ha cruzado ya. Aunque sí, parece que le ha dado el callout. Mientras tanto, Álvaro consigue una baja. Y va a conseguir bien la baja Raistek. Tiene otro jugador desde el centro. Raistek que va a caer. No consigue. La baja, Álvaro, que finalmente no consigue la baja sobre Jimmy. Jimmy que consigue el puño. Tiene otro jugador justo enfrente. Saca el sniper. No va a conseguir el disco. Hitmarker finalmente. No va a conseguir la baja. Una lástima. Ahí va a conseguir la call. El ball. Y 6-3 para Expressive. Otra ronda como las que estamos viendo últimamente. Muy bien el equipo de Expressive que se pone por delante en este buscar destruir. Hemos visto un principio un poco igualado. El equipo de Expressive tampoco estaba haciendo las mejores actuaciones. Pero al final se han puesto las pilas. Como te has dicho antes, se han puesto el Kers. Y han hecho tres rondas del tirón y se acabó. Pues sí, ahí vemos el segundo mapa para el equipo de Expressive. Va a ser 2-0 ahora mismo en el global. Y bueno, a dos mapas el equipo de Expressive de llevarse esta gran final. Pues sí que la verdad es que Drunk está haciendo mucho para la parte del equipo de Expressive. Está siendo ahora mismo yo creo el jugador mejor valorado de su equipo. Recordamos ese Hardpoint que también ha hecho muchísimas bajas por debajo del Jimmy. Pero bueno, ahora en el buscar escribir. Está muy bien también. Sí, NLT también ha empezado un poco flojo pero luego se han repuesto. Es que en general el equipo había empezado muy flojo y luego han ido creciendo exponencialmente. Y bueno, ahora vamos a ver ese Uplink a ver cómo se nos demuestra el equipo de Expressive del tema de los respawns. Veremos qué tal ese Uplink pero antes vamos a hacer un pequeño parón si os parece. Y ahora mismo estaremos de vuelta con ese tercer mapa de Uplink. Ahora mismo estamos de vuelta. Ahora. Estamos aquí de vuelta. Perdonad las molestias y este pequeño parón pero... No podía seguir. Ya me he recuperado, espero. Y vamos a ir con el tercer mapa Zola. Como decía, lo siento pero de verdad que hoy estoy resfriado y tengo... Realmente no he resfriado sino que la garganta la tengo bastante cargada y... Y bueno, me cuesta, me cuesta a veces. Vamos a ir con el tercer mapa si te parece. Lo siento por el parón, ha sido todo culpa mía. No tienen culpa los jugadores, hay que decirlo. Aquí las cosas como son. Cuando es culpa de uno se dice, cuando es culpa de otro también. Que todos somos humanos aquí y todos cometemos errores. Bueno, errores y que nos enfermamos. Sí, pero que no... De verdad es que no... Estaba en el buscar y destruir que estaba que ya no... Sabes de esto que es que no puedes ni hablar. Bueno, pues vamos a ir ya con el tercer mapa. Ya me he podido recuperar. He bebido un poquito de agua y tal y ya estamos recuperados, eso parece. Y vamos a ir con Comeback. Un mapazo, la verdad, lo que nos viene ahora. Veremos si Expressive domina tanto como el primer modo de respawn que si es el hardpoint. Pues sí, un mapa que a todos nos encanta realmente. Yo no conozco a nadie que no le guste este mapa. Es el mapa perfecto para Uplink, enlace. Y bueno, vamos a... Si quieres explicamos un poco cómo consiste este modo de juego, que es el nuevo en este juego. Que la verdad, a mí me encanta. Me parece que ha andado en el clavo en la compañía de los creadores de Smithheimer. Y bueno, consiste... Tienes una bola, que es el satélite, que consiste en canastarla en la base rival. Y bueno, si metes de mate, bueno, entrando en la canasta son dos puntos. Si no metes de lejos, son uno. La bola siempre está en un punto neutral en el respawn. Y bueno, veréis que a veces las tiran afuera. Y el respawn, bueno, es como tomar la ventera. El respawn de los jugadores. Se resetea la bola en caso de que lo lances fuera. Ahí viene ya Drake por la parte de los cristales. Va a intentar el lanzamiento de uno, pero no lo consigue. Es interceptado, pero lo ha cortado algún jugador. Ahí viene finalmente Artic, que consigue el enlace. Que es el primer punto para el equipo de HeroGamer. Que empieza desde el lado malo. Atención y puntuando. Mix, que está en la zona de los cristales. Tiene un jugador, lo va a conseguir eliminar bien. Lanza la pema, vamos a ver. Porque es Jimmy finalmente el que se lleva la baja ahora. Triple baja para el equipo de Expressive. Esto es el lado bueno, vamos a ver. Porque Álvaro muy bien desde arriba aguantando justo cuando su equipo lo necesitaba. Aunque ahora va a coger el dron. Quizá es una decisión arriesgada. No, lo ha hecho bien, lo ha hecho la verdad para hacer tiempo. Sí, bueno, si viene por la zona de los cristales, ahora vienen sus compañeros. La va a intentar pasar a su compañero, pero el balón que sale rebotado. Tiene un jugador al lado. Lo recoge de nuevo, lo lanza para la base enemiga. Vamos a ver porque no hay nadie colado por la zona. Si no me equivoco, no va a llegar el mismo. Puede llegar, puede llegar. Vamos a ver porque Jimmy la va a sacar. La ha tirado, la ha tirado. La ha sacado Jimmy finalmente, pero se ha quedado en la zona superior. Ahora la bola, aunque llega por detrás el jugador del equipo de Expressive Drums. Y Raistick va a intentar sacarla. Muy bien, el equipo de HeroGamer que empieza puntuando en el lado malo. Ya sabemos que ahora mismo el equipo de Expressive está en el lado favorable. Por lo tanto, tenían que tener una ventaja considerable en el marcador. Y ahora mismo es un 3-down. Ahora mismo es 4-down. Tiene vía libre Drake para poder hacer... Bueno, va a intentar hacer un autopase. Bueno, sí, autopase me imagino. O no, no llega. Es que no llega, no llega, no llega. Se la ha jugado demasiado. Sí, se la ha jugado demasiado ahí Drake. No sé por qué intentó lanzar en vez de haber seguido él y meterla de 1 o incluso de 2 después. Además con el escudo es que puedes hacerlo realmente, te da tiempo. Vamos a ver porque se viene pinchando Nacer por la zona superior. Ahí tiene a un jugador justo enfrente. Va a recoger el drone y va a pasar de ese jugador. Tiene otro jugador justo enfrente. Va a tener que lanzar de 1. Ahí está de empate que llega en el marcador. Nacer que consigue el primer enlace para su equipo. Muy bien, Nacer. Ha sido lógico hacer el punto de 1. Estás solo. No podía ganastar de 2. Es lo más normal. Siempre lo veréis. El tema de que si no hay apoyo... Otro enlace hecho de 1. ¡Oh, qué pase! Va a ser pase finalmente. Es Raiz que la recoge y puntúa de 2. El equipo de X-Planet ahora on fire. Jimmy que se viene desde la zona superior. Se va a ir para azul. Uy, ¿dónde va? Va a saltar por la valla. Se viene por la zona inferior del azul. Ahora se va a meter por la ventana. Va a subir para el tejado. Isla va a puntuar de 2. Ahí está. Bien hecho por parte del equipo de X-Planet. Y limpian otra vez. Vuelven a limpiar. Es Drake el que sale ahora. Veremos si es capaz de hacerlo. Ahí Jimmy va a conseguir la baja. No, no lo va a conseguir. Pero Nacer mientras tanto lleva el dron. Esta vez va a ser lanzamiento de 1. No debería ser interceptado. No lo es. Y 6 a 1. Es muy difícil. Para interceptar ese balón tienes que estar por encima del azul. Tienes que saltar desde el tejado, ¿verdad? Sí, no puedes saltar desde el suelo. Es imposible pararlo por la parábola que llega. Lo digo porque... Va demasiado alta, por lo tanto no te da tiempo a interceptarlo. Es imposible. Lo digo porque no hemos estado mirando y es imposible. Mientras tanto Nacer se está colando por la parte trasera. Vamos a ver porque puede intentar de 1 o de 2. Va a intentarlo de 2. Pero finalmente va a caer. Ahora el equipo de Hero va a resetar la bola. Es Mix el que la ha reseteado. Pero la reseteada me tienen que rotar ahora. Tiene un jugador justo enfrente. Vamos a ver. Va a conseguir bien la baja. 6 a 1 de momento para el equipo de Expressive. Queda todavía un minuto y medio. El drone que lo va a recoger Álvaro. Mientras tanto del equipo de HeroGamer va a lanzar el drone para la zona de los cristales. Doble baja de Arctic ahora. Tiene un jugador de los cristales. Es Raiztec el que estaba por la zona. Que parece que en este mapa sí que está espabilando un poco. Se viene por la zona superior de los cristales. Va a hacer el lío. Se va para el centro. Le van a dejar tocado. Consigue bien escabullirse. Pero finalmente estaba Drake por la zona central. A la va a caer Drake. Es Dromz el que recoge el drone de nuevo. Tiene otro jugador justo enfrente. Lo va a conseguir bien a su compañero. Ha lanzado la PEM. Así que no puede avanzar el mismo. Se va por encima de la valla. Va a intentar el lanzamiento. No. Finalmente. No. Tiempo. Lo iba a intentar de dos. Y Álvaro la recoge. Y de nuevo la resetea. 6 a 1. Bueno, 6 a 1. Ahora mismo con lo vi que estaba hablando yo antes del equipo de HeroGamer que había empezado muy bien. Luego ha tenido ese momento de... Bueno, es lo que pasa en este bando. Comenzan a haber bajas. Comenzan a llevar la pelota... Bueno, a limpiar la base enemiga. Tienes vía libre totalmente de hacer puntos aunque sean de uno o de dos. Y la verdad es que el equipo de Species puede incluso... No sé si llegará tiempo a hacer los 10 puntos. Pero pone mucha ventaja ahora mismo en el marcador para ellos. Pues sí, vamos a ver. Porque si se mete para adentro. Ahí está. Van a ser dos puntos más. Es Dromz el que se mete. Atención porque está no solo una canasta de terminar el mapa por tiempo. Ahí se está... Bueno, terminar el bando. Tiene vía libre. Vamos a ver. Porque lo va a recoger Reistec ahora. Chris va a probar el lanzamiento de uno. De hecho lo va a hacer. Eso va para afuera. Creo. No, no, para adentro finalmente. Entró Arctic. No pudo detenerle. Vamos a ver porque podrían coger otra y lanzar otra vez de uno. Vamos a ver por dónde la lleva Jimmy. Jimmy que la tiene. Se va a subir para la zona superior. Tiene un jugador encima del azul. No lo va a conseguir. Pero han caído tres jugadores. Ese es el último jugador. Quedan tres segundos. ¡La tiran! ¡Sí! Va a entrar tiempo a superar cinco clavados. Así que, bueno, 10-1 finalmente. Vamos a jugar la zona de adelante. El brazo ha desaparecido. Y bueno, desaparece el brazo. Tiempo por completar cinco. Y Neisser que intentó puntuar de dos. Atención, ahí lo has visto. Sí, sí, sí. Repetido. Era buena idea, pero mal cálculo ahí de Neisser. Aunque quizás se lo hubiera cogido, no lo hubiera dado tiempo. Sí, puede ser que... No sé, en realidad era un parábola. No sé. Bueno, 10-1 finalmente para el equipo de Espresso. Uy, el brazo, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? A ver, ¿se aparece ahora? No, no, sigue igual. ¡No tiene brazos! Solo tiene manos. No tiene brazos, Rystech. No pasa nada. Es un exoesqueleto sin persona. Es un exoesqueleto. Es un exorobot. Exorobot en Rystech ahora. For the player se viene por la zona inferior. Va a lanzar la bola para la base enemiga. Se viene hacia la zona de los cristales. Solo vemos bajas. Es muy bueno. Déjala, déjala. Es muy bueno. No quiero cambiar de cámara. Quedan todavía... Madre mía. Era un previsible. Normal que mate. 12-1 ahora mismo para el equipo de Expressive. Atención que se les escapa con la bola. Mix. Mix que va a lanzar de 1. Va a conseguir poner ese punto. Y sigue Rystech ahí. El hombre robot avanzando y consiguiendo bajas. Otra más para él. Ahora se viene hacia la zona de las plantas. Le va a respawner a un jugador muy transparente. No te ven, no te ven. El jugador no lo detecta. Como es invisible, no lo detecta el respawn y le sale en la cara. Viene Rystech por la parte de las carreras centrales. Están disparando. Va a necesitar ayuda. Alvanza la bola para la zona enemiga. Rystech que va a caer. Y finalmente veremos si respawnea con brazos. Eso es lo que quieres ver realmente ahora mismo. Es que el mapa está... Rystech tiene brazos. En la tercera persona sí. En primer lugar no. Rystech no tiene brazos. Pero de dónde ha sacado... Me gustaría saber de dónde ha sacado esa ropa invisible. Tiene la capa de invisibilidad, ¿no? Sí. No sé si pasa con algún jugador más. Simplemente con Rystech, ¿no? Y además me he fijado que él no lleva camiseta. Va con mangas, sin mangas. O sea, por eso no se le ven. Bueno, es curioso, ¿no? Es gracioso. No sé, a mí me hace gracia ver un tío corriendo sin brazos. Sin brazos. Sin manos tampoco. Bueno, manos sí. Bueno, son globos. Manos no tiene porque si te fijas no está entrando nada al guante. O sea, no tiene manos. O sea, realmente son guantes que están moviéndose. O sea, parece que van a poner el 14, el 4 o es que hay una equipa expressive. O sea, tenemos un hombre aquí ahora mismo. Bueno, es una mujer, ¿eh? Bueno, es una mujer, de hecho. Que no tiene brazos ni manos. Pero se está moviendo y está disparando como una persona normal. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué mueve? Sigue sin tener. Y ahí lo vemos, claro. Sin manos ni brazos es mucho más fácil matar a la gente. Estos son hacks. Ahí está. Rizedek tiene hacks, no es normal. Ahí vemos cómo va a recoger el drone. Atención porque parece que ahora sí tiene manos. Sí tiene manos. Se viene por la zona inferior. No sé si es capaz de ponerla. Finalmente va a puntuar. Y bueno, quedan todavía dos canastas más de dos y terminaría el mapa esto. El equipo de expressive. Sí, porque ya quedan cinco minutos. Al final no hay nada que superar. El lagazo. Ahí se viene Rizer por la parte inferior. Va a ser doble punto de nuevo. Y el equipo... Yo voy a irme con Rizedek. Lo siento, no puedo irme con otro. Realizándose el exo. Pero las manos no, porque no tiene. Ahí vemos cómo viene el autopase. Rizedek sin manos para adentro. Y 20 a 4 finalmente. Se va a terminar el mapa. Y 3 a 0 para el equipo de expressive. Pues sí, parece que esto de jugar con invisibilidad sirve para el mapa. Vemos cómo en tercera persona sí se le ve a la mujer. O sea, Rizedek lleva a una mujer. No tiene camiseta. Bailona creo que es además, que son personajes de la campaña. Madre mía. Es ilona. La agrega. La lleva, pero luego en su primera persona no tiene ni brazos ni manos. Esto se puede enviar a cuarto milenio. Atención, ¿eh? No tiene ni brazos ni manos. Increíble. Bueno, pues aquí está. Es que tercer mapa y esto que pinta muy bien para ellos. Pinta muy bien para el equipo de expressive. Ha sido 20 a 4. Ha sido una paliza absoluta. Es que no sé, parece que no necesita ni manos Rizedek para jugar. No, realmente parece que no lo necesita. Y bueno, Rizedek que ha apuntado un montón, creo. Que han sido 10 enlaces del mejor de su equipo en cuanto a enlaces. Y bueno, el equipo de... Parece que se han salido los jugadores. Yo creo que se han pensado que no han pillado 5, ¿eh? Como nos pasó el otro día. Así que bueno, se han salido los jugadores del equipo. Por favor, volver. Vamos a ver si vuelven. Volver. Vamos a volvernos a invitar. Creo que se han... Como que no se desconecten, que ya me lo conozco yo esto. Vamos a invitar a los jugadores un poquito más lento aquí. Espero que incluso lo voy a tuitear. Espero que no me... Oye, por favor, volver. Voy a tuitearlo yo, porque... Espero que no me pierda, que no es menos de PlayStation. Bueno, son bastante sencillos. Son parecidos a los de Play 3, así que... Siempre no deberían tener problemas. A ver, vamos a ponerlo en Twitter, porque parece que los jugadores no saben que es VO7. Vamos a tuitearlo ahora. Sí, vamos a tuiteárselo, perdón. Y a ver si podemos jugar el cuarto mapa. El equipo de Expressive, que ha dominado el partido hasta ahora de cago a robo, realmente. No hay mucho más que decir. 3 a 0 ahora mismo. Y no sé si quizá... Bueno, el equipo de Hero Gamers... No sé si se ha pensado que es Vestos 5, que no quieren seguir jugando. No sé qué ha pasado. O están ya un poco hasta el gorro, ¿no? Bueno, yo lo he puesto en Twitter. ¿Se lo ven? Espero que lo vean. Espero que vengan otra vez aquí, que los estamos esperando, ¿no? Ahora estamos perdiendo el tiempo, incluso. Vemos aquí a los cuatro jugadores... Claro, encima vemos aquí a los cuatro jugadores de Expressive. Que dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Que nos regalan la final o qué? Sí, están los cuatro jugadores, evidentemente, del equipo de Expressive. Esperando a ver qué pasa. Como nosotros y el equipo de Hero Gamers, que ha abandonado la... No creo que ha abandonado la lobby, así que no sabemos qué... ¿What's happening? No creo que hagan su render, ¿no? Ni nada. No sé, no sé qué está realmente pasando para... Para que no haya ninguno de los equipos. Y... O sea, perdón, sí que está el equipo de Expressive, pero no hay ningún jugador del equipo de Hero Gamers. Bueno, no sé. No sé si te... Ah, mira, mira, mira. Espera, que me llevo una notificación. Bueno, a mí se lo han retirado, pero por ahora a ver si vuelven. Parece que todavía no vais a jugar el equipo de Hero Gamers, así que... Recordamos lo que viene luego, si quieres. Vamos a recordar. Sí, vamos a recordar que justo después de esta final, si se termina, tendremos el partido de la final de Xbox One. El equipo de Overgaming contra el equipo de Expressive, que repetiría a final de momento... No estos. No este equipo, sino el equipo de Xbox One, y repetiría a final. En principio, bueno, parece que van caminos de... Podrían ir camino del doblete, porque este equipo de Expressive de PlayStation 4 tiene pinta de... Tiene pinta de... Bueno, de ganador. Y te voy a decir, tiene pinta de doblete porque han empezado ganando, pero... ¿Juan contra un Overgaming? ¡Qué ojo! Le ha ganado a Spirit en las semifinales, eh. Yo ayer me sorprendí todo, la verdad, porque... Pocos equipos han ganado de Spirit que no sean... Gamers 2 ahora mismo... El equipo de Overgaming... Y fue Coma, o sea, iban perdiendo 2-0, eh. Sí, sí, sí. Además, es que es eso, veremos cómo... Bueno, es que Overgaming lo que estamos viendo últimamente en Waterplay, lo que hemos podido ver de los... Que normalmente son... Creo que es el equipo que más hemos visto aquí. Que hemos visto más finales y semifinales. No sé, me da la sensación que lo he visto mucho, eh, en Waterplay. Y yo creo que vemos aquí la progresión del equipo en general. Vimos que empezaron un poco mal, fue contra, me parece, contra Spirit, que jugaron contra Spirit y le esperaron una buena paliza, así siendo honestos. Pero después los vimos mejor, que estaban jugando mucho mejor en el equipo y la verdad es que se está viendo que a base de Teamwork, de jugar mucho tiempo, que además creo que le dedican muchas horas, lo están haciendo... Está mejorando y ayer se demostró. Supongo que estarán muy contentos ya solo de ganar al equipo de Spirit y ahora mismo de tener la posibilidad de llegarse a esta final. Pues sí, de momento no tenemos a jugadores de PlayStation 4, así que vamos a repetir un nuevo parón. Vemos qué pasa con esta gran final y ahora mismo estamos de vuelta para traeros noticias o el cuarto mapa. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!